...y acompañando a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y por supuesto en las instalaciones tan magníficas que nos hace un libro de continuación de los estudiantes, que son fenomenales, la verdad. Un placer saludarle en esta mañana y sobre todo agradecer que la máxima representante de la Junta de Extremadura en cuanto a FP se refiere esté aquí con nosotros, porque creemos que es importante también ese apoyo desde la administración porque si no todo esto no sería posible. Sin duda, yo creo que más allá de los apoyos que se puedan dar a los centros y a los estudiantes en sus clases, entiendo que necesitan también y a mí es muy gratificante además estar con ellos acompañándoles porque me gusta mucho ver cómo evolucionan, cómo aprenden y cómo se involucran con las empresas en un entorno de trabajo que es el que van a realizar. Después, ¿no? Me encanta, me gusta mucho acompañarle. Carmen, es mucho trabajo darle ese puesto que se merece en la formación profesional porque hace ya bastantes años era casi la hermana pequeña de los estudios, pero hoy en día podemos gritar bien fuerte que quien estudia formación profesional sale muy bien preparado y tiene casi casi el trabajo a las puertas, hasta un 90% de inserciones, muchas gracias, de inserción laboral, que es muy importante eso y no queremos tampoco desmerecer la universidad, pero a veces en la universidad no se consiguen esos porcentajes. Bueno, yo creo que como el marco de cualificaciones español pone de manifiesto son cosas diferentes, yo creo que no son comparables, que como todo el mundo sabe, el sistema productivo español tiene una gran cantidad de puestos de trabajo, muchos más ahora que antes, en los niveles universitarios, pero también necesitamos puestos de técnico superior y sobre todo de técnico de grado medio. Yo creo que cada nivel del sistema educativo tiene su objetivo y lo que estamos intentando en la formación profesional es cumplir lo mejor posible el objetivo de la formación profesional, que es preparar a técnicos y a técnicos superiores con las mejores condiciones para su inserción inmediata en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo, como cualquier otra actividad, evoluciona tan rápidamente que una vez insertos en ese mercado, serán las propias empresas las que deban seguir con la formación continua de esos trabajadores. Nuestra misión es prepararles para el acceso inmediato, la formación inicial, que así es como la llamamos. ¿Cómo es el sentimiento, la sensación ahora mismo de la directora general de formación profesional cuando llega aquí y ve todo este tinglado montado, la colaboración de Mercedes-Benz, los chicos nerviosos pero ilusionados a la vez? ¿Qué se siente ahora mismo? Pues dos sentimientos, digo, sobre todo. Estoy emocionada de ver a los estudiantes aquí y a sus profesores y estoy agradecida a Mercedes-Benz, que siempre, sin ninguna duda, sin ninguna duda, con todo su compromiso, admiten que los centros educativos, que los extraños a la empresa, entremos en su casa, ya colaboraron con nosotros en la pasada edición, y fundamentalmente eso, emoción de ver a nuestros muchachos y agradecimiento a Mercedes-Benz por su apoyo y por su bienhacer también con su compromiso con la formación profesional como nosotros. La formación profesional, además, está ya hace tiempo subida en ese carro de las nuevas tecnologías y hoy aquí lo estamos demostrando. Estamos enseñando a todo el mundo, vía internet, que se quiera conectar con nosotros en Comfort. ¿Dónde está? ¿Y qué tal? ¿Hemos salido guapos? Es guapísimos todos. A Bruno, a Miguel Ángel, a los novios de Bruno y al padre de Miguel Ángel, y tú les estabas entrevistando. Entonces, Carmen, es importante también que enseñemos a todo el mundo lo que Extremadura, en cuanto al FP, está haciendo esta mañana. Por supuesto que sí. Desde mi experiencia personal, creo que una cosa se va aprendiendo a querer a medida que se va conociendo. Y la formación profesional pasa igual. Yo cuando inicié mis primeros pasos en formación profesional, era una completa neófita en este ambiente. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, que ha ido conociendo cómo hacen, qué hacen los centros, cómo hacen, qué hacen nuestros profesores y nuestros estudiantes, y qué hacen y cómo hacen las empresas en relación con la formación profesional, cada vez me apasiona más y me emociona. No sé cómo explicarte. Me llena de orgullo que este ámbito del sistema educativo cada vez vaya mejor, vaya a más, y que cada vez la sociedad lo vaya conociendo más. Porque, repito, cuanto más lo conozca la sociedad, más apreciará y más querrá a la formación profesional. Pues para despedirnos, yo quiero hacerte un regalo. Nosotros tenemos una consigna que solamente dejamos que gente que quiere de verdad la formación profesional la diga. Nosotros hemos constatado en esta entrevista que tú la quieres, y que la hemos inventado ya hace tiempo, dice bien fuerte aquello de viva la formación profesional. Queremos regalarte esa consigna envuelta en un paquete de ilusión, para que siga subiendo cada vez más la formación profesional y la podamos gritar bien fuerte a un anísono. Así que aquello de viva la formación profesional también te lo regalamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias. Pues ahí teníamos a Carmen, directora general de formación profesional de la Junta de Extremadura, Consejería de Educación. Y nosotros ahora, pues nos vamos a ir.